Ezequiel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto. Usted es representante de la firma comercial El Pulqui, que bueno, ¿a partir de cuándo ya estaría pasando en esta nueva terminal? Y a partir del sábado, el sábado ya por la madrugada, el coche que viene proveniente de Buenos Aires va a ingresar a la terminal y bueno, el sábado por la noche ya en forma diaria va a estar cargando los pasajeros acá en la nueva terminal de Montemais. Bueno, ¿cómo se encuentra este recorrido nuevo que tiene la empresa desde hace poco tiempo, no es cierto? No, no, la verdad que muy contento. La carga de pasajeros va en ascenso y eso nos pone muy contentos y bueno, vamos desarrollando la zona que, bueno, estaba un poco descuidada en el sentido de que no tenían servicio a Buenos Aires. Se van sumando nuevos puntos de venta y vamos mejorando con la carga de pasajeros. Bueno, así que a partir de este próximo sábado estaría ya la unidad ya llegando a esta nueva terminal de Ombra. A esta nueva terminal, sí. ¿Los viajes como siempre, con los mismos horarios, mismas tarifas? Sí, mismos horarios, mismos servicios, en forma diaria, pasando 21 a 45 por acá, por Montemais. ¿La empresa cuenta con coches cama, semicama? Los coches son doble piso, son mix, son cama abajo y semicama arriba. Así que bueno, ahora a esperar solamente un día y ya estaremos en la nueva instalación. En la nueva instalación y disfrutando de esta hermosa terminal. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.